Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Garantizada el agua para nuestros productores, miren como ya, ahí se ve como se alimenta el canal de la vejía, con 12.500 galones por minuto, lo que equivale a 800 litros por segundo. Tranquilidad para el pueblo dominicano, buen trabajo. Garantizada el agua para nuestros productores, miren como ya, ahí se ve como se alimenta el canal de la vejía, con 12.500 galones por minuto, lo que equivale a 800 litros por segundo. Tranquilidad para el pueblo dominicano, buen trabajo. ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, dame paciencia, Dios! Pero eso fue lo que ofreció el presidente. ¡Dios, dame paciencia! Le van a dar manguera a los productores ahí en Dajabón. Ponga el video, ponga el video, mientras nosotros vamos hablando, señor director. ¿Cómo usted me va a decir a mí que eso va a garantizar el agua? Vea, vea, dos mangueras de media en una piscina. Mira el chorrito. Vea los dos chorritos de tubo que hay ahí tirando agua y mire lo que está cruzando detrás de Huelito Gardó. ¿Qué es lo que va bajando? Párenlo ahí, señor director, párenlo ahí. Mire la cantidad de agua que va bajando. El nivel, mire, el nivel. Mire, si usted le mete a una finca. A una parcela. Una parcela de esas de 600 tareas de tierra, pues no ponerle mil tareas de tierra, ni 3000 tareas de tierra. Ese chorro. Ese chorro, oiga, se lo chupa chupao en media hora. Entonces venga acá, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué seguridad del carajo? Es una compuerta. Yo hubiera abierto esa vaina allá delante ahí. Y meto el agua que se va a hacer masacre y ahí se quema así. Que se lleve el carajo todo y lo quiera llevar. No, hombre, Wellington, por Dios. ¿Cómo me van a decir a mí que esos tres cheles de agua que están cayendo ahí? Pero si yo meto una tubería, una tubería no. Una línea abierta para que entre a la parcela mía, por ejemplo, en Najabó, de 600 tareas. Se va todo esa agua. Ese chiste de agua que va a ir. De un ratito. No joda, por Dios. ¡Hola! Hola, buenas tardes, David. Buenas. Me voy a callar a partir de ahora. Me voy a callar a partir de ahora. Mira, yo estoy de acuerdo. Es usted de aquí, de Génesis. Estoy de acuerdo con que nosotros no debemos de promover un discurso de odio hacia... No se debe. No se debe. No se debe promover eso. Pero tampoco debemos permitir que nos hagan el amor como le hicieron. No se puede abrir un discurso de cuarentena, le violaron a su esposa. Toda la razón la tienes. Y tenemos que quedarnos callados también. Toda la razón la tienes. Y nadie va a responder por ello. Nadie no ha aparecido. Y mira, en el caso del Aeropuerto Internacional de las Américas, inmediatamente cuando esa mujer fue llevada al Palacio de Justicia, ¿tú sabes quién la esperó? A Dios. Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer de República Dominicana. Y un equipo, y un equipo de haitianos de la embajada. Y andaban en... Que le querían entrar a golpe a los reporteros del diario Libre. Y andaban bravos. Bravísimos. ¿Y por qué todavía las autoridades? ¿Por qué el Ministerio Público no ha llegado al Seibo? Ellos tienen problemas ya, pero aquí andan ellos bien montados y equipados. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes, queridos hermanos. Muchas bendiciones para ustedes en este día. Amén. Igual para ti, brother. José, da pena ver la manipulación que tienen estos políticos con el gobierno, en su gobierno y con el pueblo. ¿Cómo es posible que Wellington Arnold venga ahora exhibiéndose con esas dos mangueritas? ¡Mire, mire, mire! Exhibiéndose con esas dos mangueritas que ya él encontró la fórmula del agua tibia con el tema del conflicto entre Haití y República Dominicana con la construcción de ese desvío del río Masacre, del río Dajabón que tienen los haitianos. Es una manipulación que tienen los perremeístas con nosotros dominicanos. Eso da pena. José, te quiero hacer otra pregunta saliéndome un poco de ese tema. ¿Cuál va a ser el candidato a senador en la provincia de Santiago por el partido oficialista? ¿Tú me estás preguntando eso a mí? ¿Seguiré Eduardo Estrella? Oh, pero es que estamos a la vuelta de la esquina con el tema de las elecciones, José. Espérate. Y debe de haber un candidato ya identificado por parte de ellos. Para tu salud y descanso, no es la vicepresidenta. No va a ser ella. No. ¿Y con quién ganan aquí entonces? Si Eduardo Estrella, si Eduardo Estrella, Huaca, dice que no va. Julio César Valentín, esa es la próxima opción. No. Julio César Valentín está siendo bailoteado ahí. Huaca, la semana que viene te voy a decir quién es porque voy a pedir autorización. José, a más de tres años de ser electo senador de la provincia de Santiago, ese señor Eduardo Estrella es la primera vez que yo lo veo fuera de la cámara alta, que lo vi ahí mismo en el mismo escenario de las dos mangueritas echando agua del fio masacre. Póngalo, señor director, le mande ese video ahora, por favor. Oh. Le acabo de mandar ese video con Eduardo ahí agarró. Luego por agarrar una manguera. La manguera de medio. Y así es que ellos quieren, y así es que ellos quieren tener un liderazgo afianzado en una provincia tan exigente como la nuestra. Ay, ay, ay. Hablamos luego. Si tú supieras el que va. A mí me dijeron que están bailoteando a Julio César. Nah. Y que él está a la espera, a la expectativa ahí tranquilo. Está frío. Ey, está frío. Yo sí sé quién es. Puede ser el doctor Romero. Voy a pedir autorización mañana. Puede ser el doctor Romero. Se está bailoteando a Julio César Valentín o que repita el inodoro. Yo te estoy diciendo que si el señor no va. El señor inodoro no va. El señor Eduardo Estrella. Sí. Viene otra cosa. ¿Va o no va la foto? No, no, el video. El video. Pon el video, señor director, para que vea a Eduardo Estrella. Y si usted lo tiene, lo puede poner. Mírenlo ahí. El casco blanco de azul. Ya le vi la cabecita. Mírenlo ahí. Dirigiendo la obra de toma. En la vigía. Las aduanas. Eres la cantidad de agua. Enfoquen para abajo. Para ver el agua corriendo. ¿Y dónde está el agua? Enfoquen para abajo. Para ver el agua corriendo. Fue el director de INAPA. Sí, pero si con esa agua es que nosotros vamos a garantizar el arroz y los bebés llenos de agua ahí. Señor director, quíteme su día y vamos. Misión cumplida por hoy, señor director. Gracias por la sintonía a todo el pueblo, nuestra gente. Este programa está muy fuerte. Mírenlo ahí, Eduardo Estrella. Dios mío. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? Sí, pero por la lluvia que va a caer. Oye, esos dos cheles de agua. Y la cantidad de combustible que hay que gastar en esas tres plantas. ¿Para tirar esos dos cheles de agua? Otro engaño más. Yo no sé si usted se queda, yo me voy. Vámonos, señor director, disponga. Si usted se quiere. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal. El canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!